Carla Humphrey, ¿qué papel está jugando Lorenzo Córdoba? ¿Qué papel está jugando el consejero presidente, también de la mano de Ciro Murayama? Algunos creemos que están lastimando la democracia. Algunos hemos señalado que su desmedido interés por los reflectores, por estas ganas de protagonismo, están llevando al INE por un camino que le hace daño precisamente al país. ¿Qué piensa usted? Te lo contesto de este modo. Creo que el INE y los consejeros que llevan más tiempo, claramente los dos que mencionaste entre ellos, pero bueno, hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana. Desde agosto del año pasado propuse, cuando aprobamos el presupuesto, la creación de una comisión de innovación y modernización que han bloqueado por todos los medios, y se llevan a que lo estudie el secretario ejecutivo, que es que hay muchas áreas que tienen competencia, pero no hay un esfuerzo institucional por encabezar un tema de hacer procesos electorales más cortos, abaratar elecciones, acercar a las y los ciudadanos que puedan ejercer su voto. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una prueba piloto de voto anticipado para personas con discapacidad, pero solamente se va a hacer en Aguascalientes. Y yo preguntaba el otro día en Consejo General que no hay personas con alguna discapacidad que no puedan acudir a votar en Tamaulipas o en Quintana Roo o en Aguascalientes o en Hidalgo, donde también habrá elecciones. El tema de las urnas electrónicas, cuando yo era consejera local en 2006, ya recibí urnas electrónicas. Esta es la primera elección después de 15 años que el INE se plantea hacerla y la hace solamente con 100 y en dos estados, cuando había 161 mil casillas en todo el país. Ahora también propuse volver a utilizar en estas seis elecciones urnas electrónicas. Por supuesto no quisieron que la comisión que yo encabezo llevara este esfuerzo y se la llevaron a otra que encabeza uno de estos consejeros. Y digo consejeros porque son hombres, ¿no?, que no quieren cambiar, que quieren hacer todo igual, que dicen que todo hay que hacerlo con cautela. Pero en el fondo creo que son pocas ganas de modernizar, pocas ganas de ver cómo ahorramos recursos, de que nos acerquemos a la gente. Yo diría incluso, ¿no?, por qué estar pensando todavía en el modelo en el que tenemos que votar en nuestra sección, en nuestra urna. Claro, tendremos que hacer convivir un sistema en el que las personas que quieran ir a votar físicamente lo puedan hacer. Pero si tú o yo no estamos en nuestra sección o en nuestra casa por alguna razón, pues podremos votar en todo el país, claro, siempre solo por los cargos que nos corresponden. Pero creo que no hay esta visión de modernización, esta visión de ir para adelante, de crear, por ejemplo, estas ID digitales para tener como mucho mayor claridad de dónde está empadronada la gente, si está en vigor, etcétera. Y creo que estos esfuerzos que, claro, implican inversión, pero que a la larga abaratan costos, tiempos, no tendremos que imprimir 600, ¿cuántas? Creo que estábamos hablando el otro día, hice por ahí el cálculo, nos gastamos 223 millones de pesos en la instalación de casillas y los materiales electorales costaron 334 millones y la documentación electoral 150 millones. Esto obviamente todo en papel y yo sí veo que no hay un ánimo de avanzar. Te consta que en los temas de paridad fue todo un tema y quienes bloqueaban insistentemente, claro, no de cara a las cámaras, no de cara a la prensa, no de cara a las mujeres. Por abajo, en lo oscurito, iban y les decían a los partidos que ellos propusieran bajar los acuerdos respecto de paridad y que ellos los iban a apoyar y quienes acaban votando pues son siempre los mismos en contra, ¿no? Entonces, no quieren cambiar, no quieren oír propuestas, no quieren modernizar. Y no me refiero solo a la forma en la que votamos. Se pueden modernizar muchos procesos internos que creo que tampoco se ha querido. Se habla de es competencia de una comisión o de otra. O sea, a mí me da igual de quién es competencia. Finalmente es competencia del Instituto Nacional Electoral y es obligación de nosotros. Los acuerdos importantes van a Consejo General y es ahí donde tomamos decisiones. Entonces, creo que hay poca apertura a ver un instituto. Si cada vez vamos a ser más millones de mexicanos, pues en este modelo cada vez vamos a tener que tener más casillas, más boletas y obviamente más gastos. La gente...